hola buenas tardes feliz año a todas bienvenidos bienvenida a susurros de papel mi nombre es mercedes y hoy vengo a enseñaros una escomprita de como son muy poquitas cosas os voy a enseñar de varias tiendas voy a empezar por primo teddy y bazar bueno pues paso a enseñaros la quería felicitar una fiesta y todo este ruido que estoy haciendo quería felicitar a las fiestas y dije bueno pues mira lo mejor es lo mejor que me veáis y nada y paso a enseñaros primero voy a enseñaros los de lo que compré en la tienda primón vale pues mira he comprado para hacer un regalito que por cierto he comprado esto que es un cepillo anti desenredante de pelo mira es para un regalo para una amiguita chiquitita que yo tengo y le compré este y le he comprado esto que me parece una monería a ver lo pongo del derecho mirad qué mono es como un estuchito se abre lleva ahí un imán y mira lleva ahí pintura para pintarse todo lo que quieras hasta un espejito pues esto lo cogí en la tienda primón también cogí mira este cepillito del pelo es un llaverito lleva mira qué mono lleva un casto bailarín es un llaverito viene con un pompón súper suave y es chulísimo y para llevarlo en el bolso o en la mochila y tal después por nada o final yo necesito ya la peluquería ahora que lo estoy viendo bueno pues este que es muy bonito que más compré pues mira encontré esto que son son pinceles primor tiene tiene marca tiene una marca que se llama unicornio y es esto que es un vamos que es de la misma casa quiero decir también tienen los del cerdicornio o en vez de tiene varias marcas y entonces yo vi este tiene varias marcas que bueno que dentro de lo que cabe entra en cositas cookies son muy graciosas y entonces vi esto y me encantó y son cuatro pinceles en uno porque en uno pues si lo puedo abrir o enseño porque en uno pero es que yo no sé si están puestos celos es que esto de acetato me da un miedo no sé si será acetato plástico me da un miedo que para qué porque corta como un demonio mira es esto que lleva cuatro pinceles supongo que serán de labio de ojos mira y un tapón que es el tapón viene aquí con un no sé si se verá con un unicornio beige en platea es en oro rosa y viene pues pincel para ojos para lo que además lo ponen los pinceles es que lo estoy sacando del envase me costaron a 2 99 de labios supongo que traerá lo pone aquí a ver el pincel para delinear el contorno de los labios aplica tu barra de labios con una precisión y uniformidad perfecta pincel con bordes redondeado ideal para aplicar y difuminar sombras de ojos en polvo y compacto el tercero aquí dice su diseño con forma angulada permite delinear y rellenar las cejas de forma precisa y el cuarto difumina con la esponja para aplicar la sombra de ojos en polvo o en crema y conseguir un efecto smoke ahumado entonces mira a ver si lo puedo ver ahí hay un ojo si se ve bien y lo pone aquí pone smooth esponja este es de esponja vale entonces por ejemplo a éste pues yo le pongo el tapón ve y queda así este que también es de de ojo creo sí que pone aquí es que como brilla tanto puedo leerlo ojo shadow brush que es éste que éste se engancharía a ver bueno es que he puesto el último vale éste se engancharía aquí mira veis 2 aquí hay otro que éste es para la ceja para la ceja si lo pone aquí no a ver que pone aquí he llevaron bruce biselada y éste pues se enchufa aquí veis ya tengo tres y este último que para lip brush una brocha para para los labios para perfilar los labios y viene aquí una boquita y este por ejemplo pues lo enganchó aquí veis y ya tengo cuatro brochas en un lápiz y ahora el tapón pero bueno como viene la verdad muy gráficamente representado para qué sirve cada uno pues pues listo y esto formaría un lápiz tiene el tamaño de un lápiz de ojos y es súper chulo y lo vi me pareció cuanto menos curioso y dije apoyo me lleva uno que siempre estoy yo con las brochas cuando voy para allá y para acá veis y me parece muy mono y venía en esta cajita y es de la marca de las marcas que tiene que tiene el cerdicornio se llama en vez de mister wonderful se llama mister no sé no quiere que una barbaridad pero por ahí andan los tiros ve y mira es de la marca ahí no sé si se verá porque como es transparente hay aquí que pone princesas y así esto solo lo que viene hay los dibujitos y esta es de la marca esta unicornio tienen varias a lo mejor no se llaman marcas se llamaría yo que sé ellos pero en realidad si tienen otros que venían esta cajita súper mona está la reutilizaremos y me gustó y mira y después compré estas esponjitas que son una esponja de foliantes faciales que dice se expanden en contacto con el agua dejando una textura suave ayuda a eliminar los puntos negros y relaja la piel con efecto masaje modo de uso antes de utilizarla por primera vez sumerge la esponja en agua tibia durante 10 minutos masajear la piel realizando movimientos circulares en la cara añadiendo si se desea un poco de limpiador facial limpiar y secar al aire después de cada uso se refiere a la esponja mira es esta esponjita veis y me costó esta un euro esta costaba un euro y compré dos una para mí otra para regalar compré dos esponjas facial esfoliante esta y después de lo que vosotros ya siempre sabéis que a mí me gusta comprar compré lip stick porque la verdad es que esto es para hacer una colección es porque tienen auténtica monería mira depende de estos dudas y hoy perdón depende de de la formita pero siempre oscilan entre 11 21 95 así mira este es un corazón así como de caramelo con alita y la lista son están hechas con material como se llama esto holográfico son como las cositas esas que son como de esponjita que vende en los bazares en aliexpress mira veis la alita y por delante sería así viene cerrado por eso no lo puedo abrir porque porque si no hay que desvirgarlo y viene así después compré mirar qué mona la tortuguita mira qué mona por favor es una tortuguita veis con un corazón su flor monísima y entonces se levanta el caparazón y ya no miento bien aquí debajo ahí lleva el lipstick después encontré este que me pareció súper marchoso y este cactus o esta cactus y me encantó y cogí ésta ya llegará el verano después encontré estas de pingüino que para ahora para navidad con el gorrito de papá noel me parecieron vamos lo más cool y compré estando que para regalar para ahora para navidad para los reyes para ahora para estas fechas para invierno me gustaron un montón compré esta que es una manzana que yo tenía una pero la regalé el este de goma miras qué bonita es que me gusta un montón y después encontré esta tarta que por ejemplo para darle la felicitación de cumpleaños a alguien me parece súper cuco y este pues se abre por aquí ahí veis que tiene para abrirlo y me parece una chulada que más pues creo que si no sale nada más de primor bueno sí que sí que me compré compré en primor también un un llavero que lo llevo colgado en la mochila ya y esto es para un regalo para mi amiga mi amiguita chica y esto pues para regalar en navidad después he pasado por por varios tedis mira aquí llevo la bolsa pero no os preocupéis que esto no es del tedis esto es del tedis y de y de y de un bazar pues fui a tedis a tedis de aquí de al lado fui al de al lado de del corte inglés donde está en nada pero no había de nada entre cogí una cesta dejé la cesta y me fui porque no había vamos parecía que habían robado verdad no había absolutamente de nada y después fui a este de aquí arriba de la chapa y allí por me parece que fue por 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 250 mira encontré este farol que viene con su y viene con sus cristales los cristales que los tengo aparte para que no se me rompieran y digo mira pues para decorarlo así de navidad me gustó lleva pila veis lleva pila a ver si no puedo enseñar bien ahí veis que lleva la puertecita de las pilas evidentemente no lleva pila habrá que ponérsela y lleva los los cuatro los cuatro cristales que lo tengo aparte y me parecía mono para decorarlo y cuánto costaba esto esto costaba 8 euros y lo cogí por 250 habían unos relojes que se le llaman relojes de chimenea y eran muy muy bonitos pero tengo muchos tiestos y ya no quiero más la verdad que voy a decir lo contrario que más a ver pues ya yo creo que d de tedis y compré me encontré mira me encontré con esta que la el papel con con pegamento con papel sticker en azul yo lo tenía en rosa y me traje este azul esto costaba 250 es verdad que en este te di en el que yo digo de la chapa había más cosas que en el de snack de snuff pero no había nada 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 rebajado allí encontré también estos stickers que me costaron un euro lo estoy enseñando al revés así veis que son árboles de navidad bolitas y son así como metalizado y los vimos no y como estos nunca vienen mal yo todavía tengo que empezar a hacer las cosas de navidad pues bueno mira me compré esta cajita que por 2 euros 50 que me costó comprarla había varias pero pues me cogí esta del jersey porque me gustó mucho de ejercer con él con el muñequito de nieve también allí compré esto no sé glitter bueno para los cheques vienen en blanco y plateado y tornasol lado no son iguales como transparente y tornasol a y me parecieron muy muy chulo mirad también en lo del cubo ese pero estaba el precio que estaba me compré esto que esto es para hacer shaker y esto costó 250 y trae 12 figuras mirad por ejemplo a este no sé si se verá ahí se le quita la barriga que viene precortada y ahí se le puede hacer una shaker no lo he abierto todavía veis que viene hasta el acetato para hacerle ya la cheque ahí si se ve bien veis con la forma del hueco que dejemos aquí y me pareció muy mono trae muñequitos de nieve trae pompones trae unas lentejuelas para la shaker mira qué pedazo lentejuelas grandísimas vale trae el acetato y el cartoncillo y también trae ahí lo diré fieltro fieltro rojo y verde que no sé si será para hacer el fondo de la barrigota de que lo que se le quita está me pareció gracioso y lo cogí encontré mirad recogí varios de cada a ver estos cristales de nieve costaban un euro traen cinco unidades puro plástico con brillantina holográfica y cogí un paquetito y otros de estos eran arbolitos de navidad a ver si se ven así mejor arbolitos de navidad vienen con su con su ganchito también holográfico que más a ver me encontré con estas bolas doradas que están como son huecas y me gustó traen 7 y me costaron un euro y son doradas y cogí un paquetillo cogí este otro paquete que son cuentas pero llevan dentro como como plateadas por ejemplo las plateadas son como metalizada el color de dentro azul por dentro azul metalizado veis y vienen todos estos colores y esto me costó unos 75 en teddy encontré esto que me costó un euro mira en la parte de costura la encontré y para separarla y tal me parece mono incluso para plantarle aquí alguna flor a una muñeca o aquello harto la cabeza o nada no se me parecieron mona y las cogí no trae mucho en trae 1 2 3 4 5 6 7 y 8 8 florecitas y hasta de hoy enseña de la florecente sea los cristales de nieve y lo y los pinos también compré estrellas estos son estrellas y de ésta de ésta sí cogido pues porque de la otra no habría y de ésta pues había y cogido puesta que más a ver merced y está si no sale nada más así de te di también cogí esto son hojas somos socorridas me gustan porque en primavera pues planta una hoja en en pascua pues planta hoja en como se ha hecho en navidad puedes poner hoja así que me gustaron y dije yo bueno pues me voy a comprar un sello de hoja que valía 120 y esto no es de teddy esto es del bazar del bazar de barciense lo cogí allí había más pero los demás no me no me llenaron más cosas ahora voy a empezar con las cosas del bazar vale pues allí encontré en ese bazar un montón de cosas y me traje un montoncito de cosas la verdad mira bueno de ter y esto es de tener nuestro también si esto es de teddy cogí esto y vosotros diréis eso que he puesto son perchita percita porque ahora cuando estoy montando la scrap room y le quiero poner lucecita de ley que tengo de pompones rosa y rosa y blanco y entonces se lo quiero poner y lo quiero enganchar porque no le voy a clavar una alcayata entonces le voy a pegar estos ganchitos y aquí lleva como almohadillas para pegarle son blancas sí y son blancas pero yo empecé que la voy a pegar con pegamento térmico que el pegamento térmico yo creo que sale mejor no sé ya lo veré cuánta traen traen 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 21 pero la del medio parece que no tiene colgajo ya no tiene el enganche para colgar así que trae 20 ahora ya sí con el bazar pues mira en el bazar encontré este confeti en verde y en plateado que me gustaron y me traje una bolsita no trae mucho trae 10 gramos pero bueno esto como es tan finillo hace así se multiplican las compré escogí esa y cogí luego ésta para aducir sólo a ésta y que haya más en plateado pero así como lo gráfico estas dos temas cogí pues de momento voy a coger un pañuelo a ver os enseño que más cogí mirad cogí estas bolas negras que llevan agujeros y son muy bonitas son de plástico y son negras porque porque aquellas que encontré en teddy la vez anterior que os la enseñé la vez anterior que quiere decir el viaje mío anterior que vine a teddy y la encontré resulta que no tenían agujeros cuando fui a a usarlas para halloween no tenían agujeros eran cerradas no había agujero por ningún lado y entonces está me fijé que tuvieran agujeros y compré este paquetito pues son de 12 milímetros que no es tan mal y hombre no son de 20 pero muchas veces te hacen falta chiquititas entonces cogí esta que sí que llevan agujeros mira compré este confeti en amarillo en dorado y amarillo y para apoyarlo compré este en amarillo vale para los happy aunque tengo que decir que estas navidades me quedado sin happy solamente dos y no lo entregamos a tiempo y a mí de momento lo mismo allí en ese bazar mira encontré estas perlas que son estas son de 20 milímetros son aparentes llevan agujeros y son estas las que están hechas de perlas y traen 2 4 6 7 8 8 y me traje un paquetillo que más mira encontré estas piedrecitas miras qué monas son me costaron 70 céntimos y estas traen son de 8 milímetros las bolitas y no pues no pone la cantidad que traje que yo sepa españa de seis meses no pone que eso que son de ahí lo pone de 8 milímetros y me gustaron mucho los colorcillos que tenía y me traje y las compré estas de madera para grabar a veces son muy chiquititos llevan el agujerito para personalizarla yo lo voy a intentar hasta que va a salir muy chiquitilla para poner mi logo de la muñequita mía del canal de susurro del papel es ésta está de la chapita ponerla aquí y bueno a veces a veces se puede con la con la máquina de grabar que más mirar bien esta arandela también son d pone de 8 con 5 pulgadas 4 con 5 milímetros eso pone ahí no pues ésta y los colores son súper pasteles son muy bonitas esta argolla que más encontré estos corazones que tienen agujeros y se ponen así o sea si tú por ejemplo en el que no me quiero abrir en el punzón scrapero las mete quedarían de pie vale quedaría así de pie no no a lo ancho sino a lo largo y bueno pues me gustó y cogí un paquetito que más mira encontré estos emoji yo con la carita sonriente traen 2 4 6 8 9 un número muy raro y bueno y la escogí son de 12 milímetros y cogí porque además tienen un brillo que parece parece barro cocido cuando tú como es el barro pues así y me gustaron y cogí una de carita que más igual que esas pero ya esto no parece esto parece metal con fiesta en plateada no voy de cámara hay veis que me parece chula chula muy chula y cogí un paquetillo también a mirar me encontré con estas cuentas que me gustaron mucho y cogí también unos son de 8 milímetros también los colores no lo había visto así nunca había visto parecido pero con un ligero aire y ésta me gustaron y cogí este paquetillo demás os estoy enseñando cuenta mira encontré iguales que los barritos esto en cuadrada y también cogí un paquetillo también estos son de 8 milímetros de 10 milímetros se acaba de caer todo lo que tenía aquí que son bolsitas que se han resbalado vale y llevan el agujerito también para pasarle la goma es que claro al ser plástico se van resbalando resbalando y se cayeron bueno más a ver yo creo que creo que cuentas cuentas creo que ya y ahora mira defino encontré estas bolsitas que llevan frutas manzanas rodajas de sandía tajada limones esto que no sé si o no sé y aquí llevo una blanca que tampoco sé lo que espero y me gustaron y me llevé una manzanita vienen en varios en varios colores cogí esta después encontré esta mirad qué mona son de dulce de casquete y me parecieron también una vez que lleva agujerito y cogí también una demás y ya todo lo que queda es yo nunca había visto tanto filmo en mi vida es porque bueno donde voy normalmente hay algunos pero aquí encontré mirad qué rosas decimos son chulas son muy chulas 70 céntimos la bolsa y también llevan el agujerillo lo veis mira son muy monas y encontré corazones mira los corazones de varios tonos y también me parecieron muy graciosos y dije me lo llevo porque si no yo cuando voy a volver aquí y lo volví a coger y después encontré que me gustaron muchísimo y me traje todas las que pude y ya no cogí más porque dije ya te estás pasando tú y entonces cogí y dije bueno voy a parar un poquito y dejé pero os voy a enseñar que me traje me traje vamos primero voy a enseñar las chiquititas son de fimo vale mira y son arandelas mira qué graciosa estas son en color malva o lila estas son en color fucsia tan chula está en color verde pero un verde así como un verde de navidad vale me cogí estaría por aquí está en este celestito mirad qué mono pero este bebé y está en turquesa veis la diferencia es chulísima y está en gris que digo después para halloween y eso pues me gusta tenerlo había en negras también pero me pasa que no me traje en naranja para halloween también en rosa mirad qué rosa más bonito un rosa bebé súper bonito en marrón que también la haría y también cogí una chula esta es como colocan en canecitas y veis porque porque el fucsia que os enseñaba antes mira son tres tonos de rosa este este y este que sería yo creo que el bebé veis son tres tonos son muy chulas y después otro color carne y rojo mira son muy bonitas bastante bien bueno y ahora abandona aquí el rojo porque os voy a enseñar que después de haber visto esta encontré está en el mismo bazar y son mucho más grandes veis y entonces también cogí en rojo veis que son más grandes en por ejemplo no había de todos los colores pero había de bastantes a veces que os enseño mira este era el rosa que yo dije un rosa pero colocarle pues también lo encontré en grandota veis que son una escurriura está ahí está pues ya son más aparentes son muy chulas está después en este verde que he enseñado antes el verde navidad puede encontrar estas igual son el mismo tono sólo que la argolla es más grande en el rosa que he enseñado también fucsia ahora lo he perdido de la vista bueno enseño el turquesa mira en chiquitito y en grande tienen un grosso porque fuimos no el lentejuela es fimo y por último el rosa fucsia en grande y en chico con su lado yo es que como nunca lo había visto me pareció algo nuevo que estaba guay y entonces pues y la vida de todos los colores en grande en chico lo que pasa que ya digo mira con mucho y ya hay que parar y bueno ahí estamos bueno y yo creo que nada más hasta aquí han sido mis compras de teddy d primor y de del bazar del bazar de barciense barciense lo digo bien las dos con c y en toledo y me gustaron las cosas que vi allí y bueno me traje de algunas más de otras menos en teddy pues ya está porque te dice que ha pasado un ciclón y lo han avanzado arrasado es que no hay nada 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 hasta las cosas de halloween que pero cosas que porque tampoco este año es que se hayan explayado mucho en halloween bueno pues hasta las cosas de halloween las tienen a precios normales y son cosas que tú dices y esto por halloween lo tienen porque no es que no se ha vendido no sé no se está muy muy bajo y la verdad es que él lo mismo de siempre si es que hay y yo creo que todo está colgado para rellenar hueco pero no se está también me encontré cosas de de pascua de la pascua del año pasado no ya dejarlo en de la pascua del año pasado igual he colgado en estantería y al precio que en su día tuvo cuando era pascua o bueno pues yo dije bueno pues ya hemos echado el día en el teddy y nada más ya está hasta aquí ya os digo que mi hold de comprita espero de verdad que os haya gustado y si así y me queréis dar un like pues muchísimas gracias muchísimas gracias a las nuevas suscriptoras gracias a las que siempre me comentáis que siempre estáis ahí y desearos a todas hoy este vídeo está grabado el día de los inocentes el día 28 del 12 de 2021 y os deseo desde aquí si cuando se suba ya habrá pasado fin de año y año nuevo ya estaremos si dios quiere en año nuevo pues desear a todas que este año que entra por favor que sea muchísimo pero muchísimo por favor mejor del que se acaba de ahí y que nos demos cuenta de nuestros errores y aprendamos no qué haciendo errores se aprende es como se aprende pero hay que aprender porque si no no tenemos futuro besos para todas muchísimas felicidades ojalá este año que acaba de empezar venga lleno y repleto para todas de salud lo primero de trabajo y de lecciones aprendidas un beso para todas cuidaros y si queréis hasta la próxima chao chau el igual de la abuela el gran negro de la habana tremendísima morada en la cara de pie y huesos en la cara de los soles